Aquí el kit de la mariquita guardadientes. Fijaros, reinas, todo lo que lleva, lo he puesto aquí separado. Para que hagáis dos mariquitas guardadientes, necesitáis los dos botecitos y en cada botecito hay dos ojos de seguridad del 6 milímetros. Y luego los colores son... Este es el coral, si no voy mal. ¿Coral? ¿Tú eres coral? Este es el coral y este es el azul marino. Ya sabéis, el negro no, negro caca. Yo lo hago con coral y azul marino. Y luego también tenéis 40 metros de blanco. Todo esto es lo que lleva el kit. ¿Vale? Veis, aquí tenéis un kit completo con 50 gramos de relleno. Si es que lo tenéis todo en este kit, súper chulo para la mariquita. Y si no los queréis en coral, también os lo puedo ofrecer. En fresa, que es una monada, que ya está al revés, pero ya me entendéis. En fresa o, más ácido todavía, en verde pistache. Fijaros qué monada, qué contraste más chulo. Pues ya está. ¡Un beso! ¡Gracias! ¡Gracias!